En ilusión llenaron las cataratas del Niágara y la gente está ilusionadísima. Muchos mexicanos que viven en Canadá que a lo mejor ni le van a las chivas, pero van a ir a ver este partido. Sí, muchos hicieron el viaje. La ilusión me parece que la tienen por Fernando Gado. Ahora a ver si le resulta. El calendario está bravo. A lo mejor no sé si por los equipos, pero no es la cantidad de partidos. ¿Con cuál lo tiene? Ah, pero al rival, o sea, el nivel de los equipos, ¿no? No, pero si tuviste que descansar a cuatro jugadores. Mecaxa y Pumas. Para el inicio de este... No, yo creo que Pumas es el más... ¿Dragín? Complicado, ¿eh? Más complicado. El más como que mecaxa también. Mecaxa igual porque es de visita. ¿Dónde anda Mecaxa ahorita? Sí, claro. No, de acuerdo, pero tiene, a lo que quiero llegar es que tiene margen en esos partidos para rotar gente. Sobre todo en estos dos contra el Forge, ¿no? Eso yo lo veo muy claro. Claro, tiene ese margen porque son rivales de un nivel más bajo que el Guadalajara. Están Juárez y, si no mal recuerdo, era Mazatlán también, el otro rival que tenía que enfrentar. Lo que sí es complicado es el calendario y por eso hay que rotar, porque juegan cada tres o cuatro días todo febrero. Sí. Tanto América como Chivas, como Tigres, ¿no? Casi todo el fútbol mexicano. Sí, casi todos, prácticamente. Todo febrero, cada tres o cuatro días van a estar jugando. Entonces, eso es lo más complicado. Yo por eso digo que, a mi entender, hace bien Fernando Gago en no mandar a cuatro o cinco futbolistas para este partido de ida. O sea, que si algo se llega a complicar, ¿qué sería complicar? Que perdieran uno por un gol de diferencia. No, no, pero no pueden ni perder. No, bueno. No, es impensable que el Guadalajara pueda perder. Me están poniendo de este lado, Fabián, que es un equipo muy bajo, que hasta el Cruz Azul le pudo ganar a este equipo. Entonces, hoy el Guadalajara... Bueno, fue el Cruz Azul campeón de Juan Reynoso, ¿eh? Sí, Sebastián jugó de la portera, Luis Abram, en ese tiempo Santi Jiménez... Seleccionado peruano, Abram. Sí, entonces, digo, hizo rotaciones de Juan Reynoso... Santi Jiménez la está rompiendo en el Feyenoord. ¿De qué me habla? ¿Ser un equipazo? ¿Me estás describiendo un equipazo? Y le costó un trabajo poder vencer a todos. No, bueno. A ver, no fue tan complicado. Ah, bueno, ahí cambia, ¿verdad? Por eso yo digo, un mal resultado para Chivas, ¿qué sería? Perder por 1-0. Un mal resultado para el Guadalajara es el empate. Pero aún perdiendo... ¿Por qué le dan tanta tranquilidad? ¿Por qué no se presiona tanto el Guadalajara como el América? Lo pueden dar vuelta en el segundo juego. Ah, es que es muy diferente eso, ¿no? Eso es muy diferente porque... ¿Por qué no? Porque no es el América. El América está en otro nivel en ese aspecto. No, 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 tampoco. Ahora dilo sin la playera. Está en la Liga MX, está en la Liga MX. A diferencia de esto, es que el América se le exige por el tema de los aficionados y que siempre han traído jugadores con contundencia y que siempre están peleando por el título. Ahora Chivas hace cuánto no pelea por el título. Solo vive de eliminar al América con los chicotazos que ahora está con las águilas y de eso ha vivido el conjunto del Guadalajara en los últimos instantes o en los últimos años quizá. Entonces, habrá que preguntarse qué hay de diferente entre Belko Paunovic en su inicio con Fernando Gago. ¿Qué tanto panorámica o positiva le podemos dar a Gago? El beneficio de la duda, generalmente, cosechar victorias en la Liga MX y ahora trasladarlas a esta CONCACAF, Liga de Campeones. No, pero Chivas tiene que sobresalir también internacionalmente. El Guadalajara tiene que demostrar. Y cómo vas a pelear ese hándicap a favor para el partido, en teoría, que se está esperando del clásico en la próxima fase, haciendo goles. El Guadalajara hoy está peleando eso. Por eso es obligado el que tenga que golear. Por eso es obligado el que tenga que hacer un gran... Para poder buscar el hándicap en la próxima fase. Aún con cuadro B, está obligado a ganar el partido y por qué no pensar en una goleada. Pero, si pierde 1-0 Chivas, tampoco sería un resultado para decir ya están eliminados. No, lo dan puertas. No, Chivas no puede perder. O si empata. Chivas no debe perder este partido. Puede ser, puede ser. Ah, no, y puede ser también que caiga un rayo y ni se puede. Ahora, tú mencionas, Chivas necesita internacionalizarse. Yo estoy de acuerdo con eso. Para que tú, tú ser un equipo grande, grande de verdad, necesitas títulos internacionales. Y el América es el máximo ganador de este torneo con 7. Ah, qué padre. Por la historia no le van a dar el título ahora. Chivas tiene 2 nada más. Y también a 56 años de no ganarlo, Almeida, como lo veíamos, terminó siendo campeón al Guadalajara. Dos títulos de este torneo tienen nada más. Por eso, hoy otra vez. No podemos decir que es un equipo grande, un equipo que internacionalmente nadie lo conoce. Porque en todos los mundiales de clubes recientes, al menos en España, ubican lo que es el América, ¿no? En Europa. Pero Chivas fue al mundial de clubes. Entonces. Y nadie se acuerda de lo que. Más obligado está. Chivas, ¿eh? Hoy quién está más obligado, entonces. Y fue ridículo. Fue el último lugar de ese mundial de clubes. Fue en el América. Es un ridículo. ¿No te acuerdas a quién corrieron allá? De los últimos años ha ido más veces. Obviamente, en alguno podría tropezar antes de las semifinales. Pero de ahí en fuera, América siempre en la semifinal. No, por eso el Guadalajara hoy, ojo, y también que no se pierda este sentido. Gago estará iniciando este momento, esta etapa con el Guadalajara. Pero las Chivas ya llevan un año con este proyecto. Es lo mismo lo que ha jugado con Pauno que lo que está jugando con Gago. Con sus diferencias, con sus toques especiales. Pero es prácticamente lo mismo. Así es que estas Chivas no pueden vender con que nos estamos adaptando con el técnico. No pueden vender el que se hayan ido con pocos jugadores o con menos jugadores. Porque es una decisión del entrenador. Hoy Chivas tiene que tomar esa responsabilidad de llevarse lo más posible. Otro 7-0. Si ya lo hizo en anteriores momentos, el Guadalajara está obligado. Aunque hoy parece que a Guadalajara hay que perdonarle todo. Que hoy Guadalajara está en nivel de Pumas. Que hoy Guadalajara no sirve. Porque entonces, ¿a qué carambas va a este torneo? ¿Para qué se lleva a tantos aficionados? ¿Pero qué cambia si llega a golear a Chivas? ¿Cuál puede ser la razón positiva de que Chivas no se si... Recibir la vuelta en cuartos contra el América. Y si pasa con el América y pierde, de nada va a servir que golea al Forge. No, no, pero tú preguntaste de qué le sirve a Chivas golear mañana. Sí, ahorita. Y pierde. No, no, no tiene nada. Me parece que debe de ganar, posteriormente concentrarse el 100% con el América. Ahí puede ser un golpe de autoridad interesante. Pero no es lo mismo cerrar en el Azteca, o bueno, en Ciudad de los Deportes, porque ese sí va a ser ahí. Sí, ese sí. Ese sí. O en el Estadio del Guadalajara. En el Acron. Sí, yo sé. A ver, ahí sí hay un hándicap. Y ya te lo estás jugando desde ahora. Pero, digo, al final, yo siento que no hay tanta magnitud en que llega a golear Chivas. A mi percepción, a mi punto de vista, ¿no? Pero veremos qué pasa con Fernando Vaz. Pero si él dice que hasta perdiendo no pasa nada en el Guadalajara. Bueno, es que sí pasa. Claro que preocupa la situación. Imagínate el escenario de la bomba que estaría por explotar ahí en Chivas. ¿A qué está obligado?